El señor Héctor Abajo Asiolince, que es escritor, traductor y periodista, actualmente es columnista y asesor del diario El Espectador, colabora también con El País de Madrid, el NTZZ de Suris y otras publicaciones nacionales e internacionales. Él es reconocido por sus novelas, que han sido traducidas a distintas lenguas, entre ellas el inglés, el portugués, el italiano, el chino, el francés y el alemán. Invitamos entonces también a la señora Alexandra Castrillón, que es la directora de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ella nos va a hacer una reflexión del papel de los jóvenes en el ejercicio de la memoria y del conflicto. Invitamos a Carlos Mario Correa, periodista de la Universidad de Antioquia, es ex-corresponsal de El Espectador en Medellín, en la época del narcotráfico, donde tuvo una experiencia a partir de la cual escribió el libro Las Laves del Periódico y actualmente es profesor de la Universidad de Afri. Invitamos entonces a los tres invitados a que pasen al escenario. Vamos a tener una lógica del conversatorio. Cada uno de ellos va a hacer su intervención a partir de su línea de trabajo y a partir de su reflexión frente a esas visiones que ha tenido de los lugares de memoria y del conflicto en las ciudades. Y cada uno va a tener 20 minutos para que pueda hacer su reflexión. Y a partir de después culminados los 20 minutos de los tres, vamos a tener un espacio para preguntas para que las personas del público entonces nos ayuden a generar una interrelación. Entonces los dejo en... ¿Quién quiere empezar de principio? Las mujeres, hablar de la juventud, hablar del tema, de la época del conflicto. ¿Empezamos con Alexandra? Empezamos con la época del conflicto para mirar los textos y luego mirar los ojos. Perfecto, entonces empezamos con Carlos Mario, luego con Héctor y después con Alexandra. Bueno, gracias a Gabriel Jaime, a la Universidad de AFI, a los compañeros de este panel y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo no creo que yo me demore 20 minutos hablando. Yo pues quiero solo mencionar algo en relación con el libro Las llaves del periódico. Pues yo me decidí a publicar ese libro en el 2008 por varios motivos. Uno muy importante, pues tuvimos un editor aquí presente, Toraval, que sin un editor uno no puede difícilmente presentar una obra al público. Él fue una de las pocas personas que le dio un interés al libro y una posibilidad real de que saliera al público. Lo valoró como pocos. A otra persona que me animó, pues, Marco Antonio Mejía, mi vecino en Caldas, Antioquia, que conocía de mis vivencias desde joven en El Espectador. Y me dijo, esta historia algún día habrá que publicarla o darla a conocer o hacer algo con ella. No, no solo era pensar en un libro, también era de pronto pensar en un guión de cine, en una obra de teatro o en otra manifestación cultural. Pero había que dar testimonio de una época en la que el periodismo colombiano y en particular el periodismo de Medellín, pero sobre todo en particular el periodismo que se hacía en el diario El Espectador, de la familia Cano, estuvo pues bajo la mordaza de un actor o de un victimario, el cartel de Medellín, con su principal hombre de escobar a la cabeza. Esa era la idea. Estábamos en esa encrucijada. Yo me demoré mucho para darme cuenta de que hacía parte de una historia importante y me demoré hasta que vi el libro en creérmela, en creer que era importante. Después, animado también por otras publicaciones y por la inexistencia de publicaciones de periodistas en Colombia, fue que me tomé la decisión final. Vamos a dar a conocer el libro, vamos a ir a presentarlo a la Feria del Libro en Bogotá en el 2008. No quería seguir guardando un silencio cómplice. Como testigo de una época trascendental en el ejercicio del periodismo en Colombia, donde el periodismo que yo hice era muy distinto al que hicieron la mayoría de mis colegas y era al revés de todo. Yo no tenía tarjeta de periodista, ni la podía tener. Estaba bajo amenaza de un poder mafioso muy delicado, peligrosísimo. Pues sobra que yo lo diga, el espectador. Son más de 20 las víctimas de diferente condición social y labores en el espectador que sufrieron esa arremetida. Pues hablo de los muertos, más de 20. Desde humildes repartidores, gestores de publicidad, abogados y en cabeza de don Guillermo Cano y Sasa, a quien asesinaron el 17 de diciembre de 1986. Entonces yo dije, estoy guardando un silencio cómplice porque yo sufrí amenazas diversas y quiero hacerle hincapié en algo importante. Las amenazas de ese tiempo son muy distintas a las de hoy. A mí me amenazaban de frente y me amenazaban los sicarios de Pablo Escobar con las motos, me las atravesaban y iban a buscarme a mi casa o a mi pueblo y me decían, no siga trabajando para la familia Cano, no sea huevón, no se haga matar, arrodíllese y diga que no está trabajando para los Cano. O nos amenazaban con sufragios por debajo de la puerta o incluso con llamadas al teléfono fijo. No estábamos en la era de internet ni mucho menos, ni de las redes sociales, ni de los móviles. Teléfono fijo, pues en las casas de nosotros, en la mía en particular, era un solo teléfono, el de la familia. Entonces era contestar el teléfono, mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo y ponernos una música, digamos, de ultratumba, por decirlo, o terrorífica o con sonidos, sí, de película. O nos pusieron el video de Michael Jackson, ese que no me acuerdo el nombre, pero, ¿dónde? Thriller. Bueno, y tener que colgar y saber de dónde venía. Pero también llegó al cinismo y a otras formas de amenaza. Por ejemplo, a nosotros nos amenazó, a mí, a mis compañeros de redacción, que eran otros dos nomás, un jefe entre ellos, un colega de más experiencia que yo, la secretaria, colaboradores externos. Nos amenazó, alias el poeta, que hablaba a nombre del doctor. A Pablo Escobar no se le decía el patrón. El patrón es un rótulo de las películas medicinas, o del narco mexicano, que ha hecho carrera, pues, en las series de hoy. A nosotros nos hablaban a nombre del doctor, y eso en términos antioqueños significa mucho, porque el doctor es el que manda, ¿no? Ha mandado históricamente. Entonces, nos mandaban amenazas a nombre del doctor, incluso en trova antioqueña. ¿Cierto? Inclusive en trovas antioqueñas. Y eso era delicado. Y otras veces, y ahí es más delicado aún el asunto, a mí me amenazaron los propios colegas, que se criaron en Envigado a algunos de ellos, a los que yo no menciono en el libro, por lo menos a dos de ellos, porque no los menciono, porque es un libro dedicado a los muertos. Y se habla de los muertos. Y el único personaje vivo es el que cuenta al amigo Marco Antonio Mejía esta historia, o esa historia, las llaves del periódico. Y no hablo de los vivos, para respetar también la memoria de los vivos, que cuando Pablo Escobar cayó en desgracia, ellos también cayeron en desgracia, y perdieron sus empresas radiales, periodísticas y publicitarias. Entonces, yo no quise mencionarlos y afectarlos más. Y de pronto pasar a sostener líos jurídicos en un país, donde los autores somos tan indefensos, y los periodistas autores de libros, pues mucho más. Entonces, ellos eran los que me llamaban también. Algunos de ellos, digo, sobre todo dos empresarios de radio y prensa, muy prestigiosos del medio, amigos de Pablo Escobar desde la infancia, que me decían, palabra más, palabra menos, no se haga matar, huevón, sálgase, váyase a trabajar al tiempo, al colombiano, al periódico El Mundo, haga otras cosas. Casi que me ofrecían trabajo. Usted es un periodista de escala muy mínima, periodista raso, es pobre, de un pueblo, tantas cosas. Y ellos me llamaban a decirme, o sea, esas amenazas son muy distintas a las de hoy. Eran de frente y tenían el peligro que significa amenazarlo a uno en esos términos formales, casi compasivos, por decir lo menos. Yo no escribí noticias o historias o columnas de opinión en contra de Pablo Escobar. Yo era un reportero raso, reportero esencial, cargaladrillos, que llamamos en el Argof periodístico, que apenas llevaba uno o dos años de carrera periodística en El Espectador. Tenía 23 años. 23, 24, 25 años en esta encrucijada, hasta los 26, algo así. Que es la edad de la que da cuenta el periodista que narra en las llaves del periódico. Y estaba afiebrado, entusiasmado con la posibilidad de escribir en un periódico donde me daban mucha libertad expresiva, donde me asignaban tareas, y muchísimas. Decirlo con un ejemplo, más de una vez en la primera página de El Espectador salieron siete noticias, cinco de Medellín, firmadas por el corresponsal de Medellín. Es decir, por mí, unas con nombre y otras con corresponsal medellino, medellino, redacción medellín, para disimular que era el mismo. En una ciudad convulsionada, y en la ciudad en la que Pablo Escobar mantenía, pues, punta de lanza de toda su guerra contra el cartel de Cali, contra el Estado, contra sus enemigos, narcos. Yo no escribí contra él en ningún formato periodístico, pero yo pertenecía al Espectador, a la nómina del Espectador, y la advertencia principal de Pablo Escobar era destruir ese pasquín y borrarlo de la faz de la tierra, o borrarlo de Medellín, por lo menos de Medellín. Un propósito que llevó hasta donde va, casi hasta el final. Le faltó poco para que lo pudiera hacer, porque un periodista siguió luego trabajando clandestino, pues, este periodista, y siguieron apareciendo notas a nombre de, por lo menos, no de Carlos Mario Correa, sino de redacción Medellín, Medellín. Y los, pues, las antenas detectoras de enemigos de Escobar estuvieron siempre muy inquietos durante varios años, cuatro años por lo menos, quién era ese periodista que mandaba todavía información de Medellín, aún a pesar de haber puesto en mi oficina tres muertos. Cierto, Marta Luz López, Miguel Soler, y Jorge Tavera. Jorge Tavera, un repartidor de periódicos, Marta Luz López, una jefe de administrativa, y Miguel Soler, un jefe de circulación. Y después de haber tenido que cerrar una sede, por un tiempo, de donde aparecí yo con esas llaves, no sé cómo, en el bolsillo luego, y pasé a trabajar en otros medios. Sin embargo, las amenazas siguieron, 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 y por aburrición, o por cosas del destino, por azar, por irracionalidad, por irresponsabilidad, por altruismo, o por una vocación salvaje que tenía yo en ese momento joven, por el periodismo. Una vocación salvaje, irracional, yo diría. Que no me sé explicar todavía el sol de hoy, pero de pronto, hoy que soy mayor y tengo un poco más de la mitad de la edad de ese tiempo, no lo haría. Y en ese momento lo hice. He tenido un espíritu, una vocación salvaje para trabajar en El Espectador. Y también me sentía invitado por la familia Cano, que pues no aparecía por Medellín, pero a través del teléfono me daban ánimos hasta donde podía, ¿cierto? Hasta donde podía. Para seguir adelante, y me di un poco de vergüenza, digamos, tirar la toalla, cuando ellos en Bogotá siguieron trabajando en los escombros, sobre los escombros. Entonces, esa es como una historia que narra las llaves del periódico, pero quiero hacer énfasis en que es la historia de un periodista cargaladrillos, de un periodista raso. La escribí sobre todo porque a la historia del periodismo colombiano le hace falta un capítulo en la que los periodistas rasos, cargaladrillos, se pronuncien en primera persona, sin pudor, y digan qué protagonismo tuvieron en esa encrucijada en la que, sobre todo el cartel de Medellín, nos tuvo en la mira, especialmente a los del Espectador. Había tres tipos de periodistas en ese tiempo. Los del Espectador, amenazados directamente de las formas que alcanzo a recordar en este momento. Los otros, que no decían nada y desviaban la información, simplemente no publicaban nada, la mayoría. Esos son la mayoría, o eran la mayoría. Y los otros, los amigos, que alertaban al doctor y a su gente sobre los enemigos de todo tipo, y le contribuían muy, muy, a facilitarle las cosas en esa, en esa encrucijada, pues, en esa arremetida de victimario en contra del Espectador. Las víctimas, y no me considero ya con el paso del tiempo víctima, inclusive esto lo he recordado tal vez como una anécdota, pero en ese momento, si volviéramos a la situación en que tengo 23, 24 años, pertenezco al Espectador, llevo solo un año de periodista en Medellín, soy corresponsal de base, escribo de todo. Voy a una masacre de Urabá en la mañana, de obreros bananeros, hago lo que puedo, vuelvo en avión a las 2, 3 de la tarde, y me voy para el estadio a cubrir la Copa Libertadores, amanezco trabajando muchas veces, y luego trabajo clandestino en un edificio céntrico de la ciudad, diciendo que soy contador público, que está empezando a hacer sus primeros pinitos en ese campo, cobrando cartera morosa en Junín. Y me creen, por lo menos los arrendatarios, al principio, después ya no, después se descubre quién soy, más adelante. Esa es como una historia que quise contar, y yo espero, esperaría que hubiera más libros como las llaves del periódico, pero no aparecen. Por el contrario, y es una forma de ver las cosas para mí, aparecen cada vez más libros de victimarios, ayudados a construir, por mis colegas periodistas, que hacen las veces de amanuenses, de esos doctores, patrones, etc. Desde sus clandestinidades, también las de ellos, aparecen más libros. Para terminar, hace dos años, en 2012, trabajé con dos colegas, Jorge Cardona y Mariluz Vallejo, en un libro que se llama Tinta, Indeleble, Vida y Obra, de Guillermo Cano, libro de gran formato, publicado por la editorial Aguilar. Nos dimos cuenta, cuando empezamos la investigación, que duró un año, con la dirección de Marisol Cano, Busquets, la sobrina de Guillermo Cano, que había, hace dos años, en el 2012, había 26 libros, donde el protagonista, en la Biblioteca Nacional de Colombia, había 26 libros, donde el protagonista principal, es Pablo Escobar Gaviria, y solamente había dos libros, mal editados, de Guillermo Cano. Entonces, a grandes rasgos, es como mi primera intervención, y luego podríamos, escuchar algo más, Buenas tardes, gracias también, por la invitación, a la Casa Museo de la Memoria. Ustedes habrán visto, que ha habido dos intervenciones, muy distintas, la intervención, de Gabriel Jaime Arango, que es una intervención teórica, y la intervención, de Carlos Mario, que cuenta, hace un testimonio, de lo que le pasó, en el espectador, a finales de los años 80, principios de los 90. Yo no soy profesor, precisamente, porque no tengo, ninguna, elaboración teórica, que dar. Y a mí también, me invitaron más, a que les contara, de qué se trata el trabajo, como escritor, y qué puntos, de contacto, tiene con la memoria. A mí nunca, me ha interesado, la teoría literaria, por ejemplo. Yo no sabría, darles una definición, de novela, o una definición, de poesía, o una definición, de ensayo. A mí me han interesado, siempre mucho, las historias. desde niño, me interesaba, lo que contaban, mis hermanas, al llegar a la casa, lo que contaban, mi papá y mi mamá. Siempre me gustan, las historias, y creo que, en las historias, es donde uno, aprende, 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 incluso teoría, y aprende moral. Cuando a uno, le cuentan, no sé, le cuentan, un atraco, con todos los detalles, de cómo, entró el cuchillo, de cómo salió, la sangre, o cuando uno, cuando yo era editor, en Eafit, y me llegó un libro, como el de Carlos Mario, donde él contaba, cómo trabajaba, en una oficina, y los empezaron a amenazar, porque el espectador, era el único periódico, de Colombia, que denunciaba, abiertamente, a Pablo Escobar, y le sacaba, las fotos viejas, de cuando él era, ladrón de carros, o, o de tumbas, o lo que fuera, y él, quería, que, pasado de él, fuera, borrado, y cómo él, tuvo que irse de ahí, cómo tenía que cambiar, de, de, de apartamento, que teóricamente, era oficina, y cómo mandaba, los textos, a Bogotá, en un periodo, donde todavía, no había internet, cómo tenía que dictarlos, por teléfono, o cómo, cómo hacía, para que no descubrieran, que era él, el que todavía, seguía activo, en Medellín, y en Antioquia, contando las cosas, que otros periódicos, no contaban, cuando me llegó ese libro, y ese libro tenía otra parte, la del amigo del que era una parte teórica, y yo le decía a Gabriel Jaime, pero quitemos la parte teórica, a mí no, qué pena, a mí no me interesa, la tía, me interesa solamente, el cuento, y eso es, como un símbolo, de lo que, de lo que me pasa a mí, no es que las teorías, no sean importantes, alguien decía, que no hay nada más práctico, que una buena teoría, pero, en mi personalidad, es muy difícil, como que yo me concentre, en las teorías, por ejemplo, cuando yo vi ahora, a Gabriel Jaime, a los escritores, yo creo que se nos quedan, imágenes, a mí se me quedó, la imagen, de una volquetada, no de cascajos, sino de diamantes, me pareció, que una volquetada, de diamantes, me imaginé, volquetadas, y volquetadas, de diamantes, en la carretera, entre Tames, y Sigerico, que es destapada, y como quedaría, bonita esa carretera, de cascajo, de diamante, brillante, como un río, y yo me quedé ahí, y ya me distraje, con las volquetadas, de diamantes, y me perdí, completamente, y cuando él hablaba, de la dignidad, de la persona, yo me acordaba, de la casa, de unos tíos, abuelos míos, donde contaban, que en el cuarto de atrás, había un muchacho, encerrado, que no se lo mostraban, a nadie, que no se podía ver, que no se sabía, si era bobo, o loco, o deforme, o qué, pero se sabía, que era una persona, y ninguno de los primos, podíamos entrarlo a ver, porque en esos años, a mediados, del siglo XX, del siglo pasado, pues, a los bobos, los escondían, o a los locos, o a los, los escondían, en un cuarto de la casa, y no dejaban, que nadie los viera, porque era una vergüenza, que hubiera un, un bobito en la casa, o algo así, y entonces, ahí, digamos, si uno contara el cuento, de ese muchacho, que yo ni siquiera sé, cómo se llamaba, y por qué esos tíos míos, lo mantuvieron, como en la cárcel, toda la vida, uno entraba a esa casa, y no podía pasar, de cierto sitio, y a partir de ese sitio, la casa empezaba, empezaba a oler, como a zoológico, entonces, uno sabía, que atrás había, una cosa muy horrible, y muy sucia, pero no se podía ver, qué era lo que había atrás, entonces, a partir de esos cuentos, que en la casa, alguien decía, que lo había visto, y que era peludo, de arriba abajo, uno podía entonces, empezar a cuestionarse, a pensar, quién tiene dignidad humana, quién no, cuando uno decide, que alguien no tiene dignidad, y hay que encerrarlo, como si fuera, un animal peligroso, en una casa, entonces, yo nunca, me he planteado, como, el ejercicio, de yo voy a escribir, esta novela, porque quiero dejar, dar un testimonio, histórico, de lo que pasó, yo básicamente, lo que he querido siempre, es contar un cuento, si escribí, un libro, que se llama, el olvido que seremos, es porque, tampoco confío, mucho en la memoria, porque creo, que todas las cosas, se van olvidando, porque yo mismo, tengo muy mala memoria, pero al mismo tiempo, me doy cuenta, de que sitios, como este, y de que instituciones, como estas, a lo mejor, yo todavía, no estoy seguro, podrían ser importantes, ayer y hoy, se está conmemorando, se están conmemorando, los 100 años, del asesinato, de Uribe, Uribe, que lo mataron, unos tipos, con un hacha, hachazos, en Bogotá, hachazos, en la cabeza, hace 100 años, y en realidad, ya uno, no podría encontrar, a nadie, hoy, que hubiera sido, testimonio de eso, porque tendría que tener, pues, no sé, al menos 110 años, es muy difícil, alguien que haya, visto, que recuerde, el asesinato, de Uribe, Uribe, pero si se hubiera hecho, un museo, de la guerra, de los mil días, en la que Uribe, Uribe, con los liberales, peleó, contra los conservadores, y se hubiera hecho, un museo, donde se mostraran, como una generación, de muchachos, entre los 17 y los 23 años, los mandaron a la guerra, y los mataron, y los campos, se quedaron despoblados, y no había quien cultivara comida, si hubiera, unos museos, desde hace más tiempo, que mostraran, que contaran con nombres, y apellidos, y con historias, desde el principio, hasta el final, de como unos muchachos, en las guerras civiles, del siglo XIX, se mataron, a lo mejor, si eso hubiera existido, desde antes, nos hubiéramos evitado, la violencia, de mediados de siglo, la que se llamó, la violencia, con mayúsculas, o si después, de la violencia, con mayúsculas, que se terminó, cuando yo nací, como en el año, 58, 59, si hubieran hecho, un museo, de esa violencia, de cuando, matar liberales, no era pecado, a propósito, Uribe Uribe, escribió un libro, que ahí mismo, apareció en el índice, de la iglesia, de los libros prohibidos, que era, por qué ser liberal, no es pecado, él trataba de explicar, por qué no era pecado, con autores, incluso católicos, si se hubiera hecho un museo, digo, de la violencia, de mediados de siglo, a lo mejor, nos hubiéramos evitado, la violencia, de finales de siglo, la que padeció, Carlos Mario, y la que, padecimos también, en mi familia, en el año 87, pero todavía no sabemos, si estos museos, de la memoria sirven, van a servir, cuando estemos, en el 2050, y yo esté muerto, y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, que son tan jóvenes, están vivos, podrán responder, si efectivamente, este tipo de iniciativas, para contar, para hacer vivir, lo terrible, que es, una desaparición forzada, lo terrible, que es un asesinato, lo terrible, que es un secuestro, con asesinato, todo eso, si esas historias, con nombres y apellidos, con rostros, que se ven, realmente, hicieron conmover, las conciencias de algunos, e hicieron cambiar, un poco la historia, yo ya no lo veré, ustedes, se podrán contestar, a estas preguntas, a mediados de este siglo, que lleva ya, 14 años, yo espero que sí, no estoy seguro, espero que sí, yo creo que un sitio como este, y todas las reflexiones, sobre la violencia, sobre los derechos humanos, las historias, sobre lo que nos pasa, pues, yo espero que ayuden, yo creo que la misma literatura, ha ayudado, a crear, una conciencia, una empatía, humana, si alguien es capaz, de construir una historia, en la cual, un loco, o un tonto, o un deforme, o un, llámenlo como quieran, un discapacitado, es encerrado, durante muchos años, si alguien es capaz, de escribir la historia, de un gay, que sufre, humillaciones, burlas, persecuciones, o de un negro, o de un indígena, que sufren, humillaciones, y, y ese escritor, es capaz, en ese cuento, sin tanta teoría, simplemente, en el cuento, es capaz, de hacerle sentir, a los lectores, que esa situación, es, es, es humillante, es horrible, si es capaz, de que el lector, se salga de sí mismo, y se ponga, en los zapatos, del otro, eso es, lo que tiene, a veces, la literatura, y los cuentos, de útiles, para crear, la conciencia, de más personas, yo creo, que, sin un, una búsqueda teórica, sin pretender, escribir una historia, a veces, los escritores, cuando son capaces, de contar bien, de usar bien, las palabras, logran penetrar, en las conciencias, de los lectores, y los lectores, entonces, rechazar, ponerse de la parte, de los que están, sufriendo, la humillación, de los que están, sufriendo, la burla, la persecución, la muerte, etcétera, yo me acuerdo, que, a finales, del siglo pasado, mucha gente, decía, que la solución, para Medellín, era bombardear, algunos barrios, matar a todo el mundo, y de hecho, en la comuna 13, un poquito, experimentaron, con ese estilo, de solucionar, los problemas, metamos tanques, y matemos, pues a que caiga, porque, allá hay gente, muy mala, no, bueno, sean, sean los que sean, eso, por un momento, esa idea, de que esa era la solución, sin ningún respeto, por la dignidad, de cada persona, esa, esa idea, como que circulaba, y a la gente, le daba risa, le parecía, pues sí, de pronto, eso es lo que hay que hacer, yo espero, que desde ese tiempo, hasta ahora, en que se ha pensado, que lo que hay que hacer, en todas partes, de Medellín, es, son cosas, muy distintas, que lo que tenemos que hacer, es espacios, como este, de esta casa, museo, para contar lo que pasa, que lo que tenemos que hacer, es contar las historias, de esas personas, que mataron, porque las fueron a matar, o porque indirectamente, las mataron, en esas, acciones, bélicas, porque no tienen otro nombre, si uno, las cuenta bien, a través de, de fotos, de cuentos, de testimonios, de películas, a través de, la posibilidad, de darles la voz, a los, a las víctimas, o a los, a los parientes, de las víctimas, si eso sirve o no, yo espero que sirva, yo creo que sirve, yo cuento historias, porque me gustan las historias, y porque creo que las historias, de alguna manera, si se cuentan bien, si se usan bien las palabras, se quedan en la memoria, y hacen que los lectores, recapaciten, y asuman una posición, frente a toda la sociedad, escoger bien las palabras, sirve, para que, entren más hondo, en las conciencias, si a Carlos Mario, lo amenazaban con trovas, es porque las trovas, deben servir para algo, por eso yo le digo, a Carlos Mario, que tenga mucho cuidado, porque el tiempo de la mafia, todavía no se ha acabado, bueno, yo quiero, como para empezar, mi intervención, y agradecer, esta invitación, que es a conversar, de lo que hemos vivido, y sentido, ¿cierto?, a través de acompañar, cuando uno va a hablar, del tema de juventud, ya tiene esta edad, parte, de cuando vivió, su juventud, ¿cierto?, ya hoy, referencia, es lo que vive, con los otros jóvenes, yo quiero encender, esta vela, porque, es una manera, como de traer, al presente, ¿cierto?, los que, no están, desde muchos lugares, se han ido, pero, también los que hoy están, y permanecen, como esos jóvenes, que siguen construyendo, historias, resistencias, redimensionando, la fuerza, de la vida, que le apuestan a la paz, ¿cierto?, en medio de todo esto, la invitación, cuando a mí me llega la invitación, y me dicen, bueno, como, la juventud y el conflicto, ¿cierto?, bueno, ¿de dónde, de dónde podemos retomar, todo esto, ¿cierto?, y hay también, de un momento de la historia, ¿sí?, que tiene, que hay que poner un marco, lo que tú contabas, qué significó el narcotráfico, para esta ciudad, y lo que significa, ¿cierto?, qué ha significado las guerrillas, para este país, ¿sí?, desde que estaban en el campo, luego vienen a esta ciudad, de manera específica, pero también, ¿qué ha significado los paramilitares, el ejército, la policía?, ¿qué ha significado este modelo neoliberal, ¿cierto?, en la vida y en la construcción de ser joven, pero dice, son tantas cosas, en un contexto, para hablar del conflicto, y de la juventud, entonces, desde ahí, yo empecé a hacer como un recorrido, y es el tema, como el primer lugar, es la concepción de juventud en esta ciudad, ¿cierto?, como en los 60, en los 70, bueno, también parte del reconocimiento de mi historia, porque siempre escuchamos de una violencia más allá, no son 50, son 100, ¿cierto?, siempre la humanidad ha estado, y este país ha estado cruzado por esas historias de violencia, pero ahí uno decía, bueno, como que en los 60, como que en los 70, la juventud se nombraba un poco desde esos jóvenes que estaban en la universidad, que eran tan, tan pocos, ¿cierto?, todo ese movimiento estudiantil frente a la franja de población que son los jóvenes, pero también, eran tan invisibles porque era solo ese sector, o los jóvenes estudiantes, ¿sí?, los jóvenes como que no existían socialmente, solo el conflicto, ¿cierto?, que se presenta de manera tan fuerte en la década de los 80 por el narcotráfico, y en los 90 por la llegada de las guerrillas como a las ciudades y todo lo otro que pasa, digamos que se hace visible el tema de juventud, ¿por qué?, porque un joven, ¿cierto?, asesina todo un personaje político, y se pone en el escenario, y aparece entonces ya todos los jóvenes en una categoría, ¿cierto?, de victimarios, de sicarios, y empieza a transitar un concepto de juventud distinto, ¿cierto?, pasa de ser invisible a ser visible en una categoría más de victimario, de guerrero, ¿sí?, pero que luego la constitución política y todo lo que nos pasa en el país en el 90, también nos ponen el reto de invitación de construir su vida, ciudadanos, ¿cierto?, entonces se va transitando por categorías y concepciones distintas de una juventud, que se convierte en actor social, que es importante atender, ¿sí?, que ya no solamente es el concepto del beneficiario de los programas, sino que también empieza a ser un actor, un ciudadano, y que ante la crisis de esa formación de ciudadanía que ahora nos ponía en la reflexión Gabriel Jaime, pues ahí seguimos en una apuesta, ¿cierto?, no podemos decir que esas concepciones de juventud se dan en un momento y se cierran, sino que permanecen y que cohabitan en esta ciudad, ¿cierto?, la mirada que permanece de la juventud violenta, de los victimarios, de los que están en el conflicto, ¿sí?, pero también están los jóvenes que hacen, ¿cierto?, propuestas de resistencia que construyen desde el arte, desde las narrativas, desde el video, otra manera de construir una convivencia, y digamos que se arriesgan a respetar y a reconocer esa diversidad. Pero también ese conflicto nos puso en términos de estigmatización, ¿cierto?, en términos de cómo los jóvenes en ciertos territorios de esta ciudad, por épocas, fueron señalados, ¿cierto?, de manera más fuerte, aunque permanece. En los 90 el ser de la nororiental o noroccidental, ¿cierto?, significaba no tener posibilidad de ingresar a trabajar en ningún lado, ¿cierto? Eso era cerrar puertas para los trabajos, cerrar puertas para ir a ciertos lugares, ¿cierto? Ya había el confinamiento que no se podía mover de sus propios barrios. Entonces, ahí esa estigmatización con relación a los territorios fue muy, muy fuerte. Y en la década del 2000, bueno, la 13, en todo el tema de las operaciones militares, hubo un centro muy fuerte de pensar en los jóvenes, ¿cierto?, que estaban ahí vinculados o que se le ponía el rostro a la guerra en términos de los jóvenes de Comuna 13, que tú hablabas ahora, pero que sigue, ¿cierto?, entonces es como que se duerme, pero eso continúa. Entonces, esa estigmatización de los jóvenes desde el territorio sigue fuerte, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo y cómo el conflicto señala y también confina y encadena, pero también se construye desde ahí la capacidad de los jóvenes de moverse a pesar de las barreras invisibles, ¿sí?, y de construir, ¿cierto?, intercambios, de arriesgarse a la noche, de transformar esos territorios desde las apuestas. Hay otra mirada como desde los lugares y en los roles que los jóvenes han cumplido, ¿cierto?, en escenarios tan importantes como la familia, como el colegio, como la comunidad, y esos son otros lugares que se transforman a través del conflicto. No eran los mismos los jóvenes de los 70, los 80, que las familias de una u otra manera protegían, les generaban, ¿cierto?, los mantenían, cuando en los 80, en los 90, los jóvenes empiezan a ser reclutados para el conflicto y empiezan a ejercer en las familias unos roles distintos de proveedores, de tener el poder, ¿cierto?, de empezar a jugar en la estructura de la familia otro lugar, ¿cierto?, y otro lugar que después, con todas las implicaciones del conflicto en el tema de la familia, de la desaparición de los hombres en este conflicto, también se reconfiguran las familias, ¿sí?, y ahí pasan, digamos, otros lugares de los jóvenes en el contexto de la familia. Igual en el contexto educativo, ahora cuando Gabriel Jaime hablaba de todo este tema de la dignidad, del rol de la educación, ¿cierto?, quién eran los jóvenes antes, bueno, y todavía este modelo los sigue teniendo como alumnos, ¿cierto?, los seres sin luz, pero que hoy también empiezan a construir otro lugar en el contexto educativo, ¿cierto?, hay roles desde las personerías, desde el empezar a construir los proyectos educativos, también de confrontar los modelos pedagógicos, ¿sí?, pero hay otro lugar, ¿cierto?, que el conflicto, que los jóvenes en ese contexto del barrio también llegan y conectan con la vida de la institución educativa y transforman sus roles. Pero igual hay otro rol, ¿cierto?, que es el que amenaza al docente, que pone en crisis el colegio, pero está ahí, ¿cierto?, como en ese actor que el conflicto lo pone en otros lugares. Hay un elemento tan fuerte con este conflicto, ¿cómo afecta la construcción de identidad de los jóvenes? En eso que se hablaba de construir un ser integral. O sea, ¿cómo esta ciudad le debe o le debemos no solo a los jóvenes, sino en general, cómo afrontar ese conflicto, las pérdidas, los vacíos que están ahí? En los noventa yo recuerdo que trabajábamos en la nororiental y habían chicos que después nos decían de mi grupo de cuarenta yo hoy tengo solo cinco amigos vivos. Entonces, bueno, si en esa construcción de ser humano, de sujeto, los amigos son tan fundamentales ¿qué nos pasa cuando en la adultez no tenemos amigos de la juventud vivos? Y eso fue en los noventa y cuando hoy yo trabajo en la CJ y con el tema de la 13 escucho historias similares digo, ¿esto qué? ¿cierto? Esto no cambia, ¿esto qué está pasando? Entonces uno se pregunta, ¿cómo construimos sujetos con autonomía si la vida está a carga de miedo? ¿Miedo a ser diferente? ¿Miedo a opinar? ¿Miedo a transitar la ciudad o el barrio? ¿Sí? Pero también, ¿cierto? Hay en esa, digamos que esa resistencia a esta guerra y a este conflicto también ha puesto a los jóvenes a construir unas fortalezas internas muy importantes para poder juntarse con otros y hacer presencia. Y ahí el tema de la construcción de esas relaciones con los pares, con los amigos y convertirse en los procesos organizativos que hoy le cantan a esta ciudad. ¿Cierto? No le podemos hablar directamente pero los jóvenes le cantan. ¿Cierto? Nos cantan el conflicto de lo que viven cotidianamente. También nos lo muestran en el video. ¿Sí? Nos lo muestran en sus cuentos y en sus narrativas, en los audiovisuales. Entonces, en esa construcción de ser joven hoy, el conflicto tiene, tenemos mucho que pensar cómo recuperar, ¿Cierto? Esos dolores y ese tránsito por las pérdidas que yo creo que cuando hay ciertos libros que se pueden leer y que cuentan esas historias, ¿Cierto? Que también dan fuerza que no son solo ellos sino que otros han batallado y que seguimos construyendo, ¿No? El tema del conflicto también puso un cambio en la institucionalidad. Esta ciudad es una ciudad reconocida en el país por políticas de juventud, por planes de desarrollo, por programas, por inversiones que no serán suficientes por la deuda social que tenemos pero que sí ponen en un lugar distinto, ¿No? Entonces, hablar de este conflicto y la juventud es como transitar entre el dolor, el miedo, pero también la esperanza y el reconocimiento de los jóvenes en otros lugares, ¿Cierto? De lo que hoy están construyendo en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!